Gracias amigos por continuar en sintonía de esta emisión de Noticias NBTV, en esta sección del noticiero nosotros vamos a conversar con Gisela Gil, ella es gerente general del Centro Comercial La Estancia y también vamos a conversar con Jonathan Montesinos, coordinador general de Caudare Runen, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias en este momento, nosotros precisamente Jonathan vamos a empezar contigo esta entrevista para que nos comenten un poco sobre la actividad que estarán realizando en referencia a la segunda carrera Caminata Divina Pastora. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, buenas tardes a todos. Sí, la segunda carrera de la Divina Pastora va a partir nuevamente desde Caudare, esta es una iniciativa que nace del Club de Corredores Caudare Running y junto con el Centro Comercial La Estancia como nuestros aliados comerciales, bien. Esta es una oportunidad que se le está brindando a la gente que vive en el municipio palavecino y sin embargo a estados aledaños. Esto a los fines de facilitarle mucho a las personas la comodidad de poder trasladarse hasta Barquisimeto. Entonces, en esta oportunidad le estamos ofertando esta oportunidad de poder correr por la fe por nuestra Divina Pastora, pero saliendo desde Caudare. Precisamente va a ser este 14 de enero, ¿a partir de qué hora estarán realizando? La logística está comprendida en la concentración, va a ser a las 5 y media de la mañana en el Centro Comercial La Estancia, tenemos previsto el calentamiento a las 5 y 40 de la mañana y a 10 para las 6 vamos a iniciar ya lo que es la carrera Caminata, en la cual las personas pueden irse caminando en coche, con bicicleta, patineta. Vamos a tener, lo bueno de todo esto es que vamos a tener la ayuda de la policía del Estado Lara, vamos a tener ambulancia, vamos a tener 4 puntos de hidratación, ubicados estratégicamente en la entrada de la Mora, en la entrada de Caudare, frente a Burger King y al final, que es después, antes la Redoma Santa Rosa, en el cual vamos a contar con naranja, papelón con limón y por supuesto lo que es la hidratación. También un punto muy importante que estábamos conversando, esta carrera es sin inscripción, algo que les facilita mucho a todas aquellas personas que quieren participar porque a veces por el tiempo quedan afuera, entonces coméntanos un poco más de esto. Claro, la idea de esta carrera es una carrera sin fines de lucro, es buscando la misma tonalidad de la tradicional carrera que parte del obelisco y es importante destacar que nosotros no estamos buscando protagonismo ni quitarle lo que es la tradicional carrera que sale del obelisco, sino que es una facilidad de unir el deporte y la fe a las personas que le quedan cerca. Y por supuesto no podríamos cobrar este tipo de carrera ya que es parte de la fe. Gisela, en esta oportunidad como gerente general del Centro Comercial La Estancia, que pertenece precisamente al grupo de empresarios que de una u otra forma están participando en esta actividad, ¿qué papel juega? ¿Qué importancia tiene que los empresarios en esta oportunidad se dediquen o formen parte de estas actividades? Bueno, yo creo que la empresa privada sin lugar a dudas es un motor que impulsa y apoya a estos actores sociales que lo hay así en el deporte, en la cultura, en la religión, en todo. Y que nosotros como Centro Comercial que está ubicado en la Piedad Norte tenemos que estar también brindando servicio a nuestro ámbito de influencia, que son todas las urbanizaciones aledañas, incluso toda la gente que vive en el municipio Palabicín. Por eso es que esta es la segunda edición en la cual nos unimos a Caudar el Ruining porque fue una iniciativa de ellos que nosotros apoyamos y que gracias a esa iniciativa otras empresas privadas como la que yo represento pues también están apoyando. ¿Cuál es nuestro granito de adena? ¿Cuál es nuestro papel allí? Bueno, nosotros os brindamos el espacio, vamos a tener el estacionamiento gratuito para las personas que quieran dejar sus vehículos allí y tenemos una alianza con unos autobuses de esos pequeños tipo trasbarca que van a estar llevando y trayendo desde el Centro Comercial hasta la Redoma de Santa Rosa sin ningún costo a las personas que quieran ir a la procesión. Comenzando pues desde Santa Rosa hasta el Centro Comercial porque la idea es traernos a los corredores y no solamente hablamos de corredores adultos, hablamos de niños, de adultos mayores, de jóvenes, de muchachos que se fueron en sus bicicletas, en las patinetas, en los patines porque la idea que tenemos es que así como el año pasado pues sea una caminata en familia o sea una carrera en familia, que no se excluya a ninguno y que como lo dijo Jonathan también pues la gente que tiene niños pequeños pueda ir con su coche y hacer sus nueve kilómetros que prácticamente es la misma distancia que hay desde el Obelisco hasta el Arco de Santa Rosa es la distancia que hay desde el Centro Comercial hasta la Redoma. Muchas personas a través de las redes sociales aseguraban que la participación de las empresas privadas se vería un poco limitada ante la situación económica del país sin embargo ustedes son un ejemplo de que esto no es un obstáculo para que puedan continuar con estas tradiciones. Yo creo que dependiendo de la capacidad financiera de cada empresa pues de ahí dependerá su aporte pero a veces no solamente necesitamos dinero a veces lo que necesitamos es un poquito de ingenio, de creatividad de estar aliándose a las personas correctas, a los actores correctos porque realmente uno lo que necesita es en este momento sumarse a esta devoción mariana también como empresa rendir tributo a un día tan especial para todos los larenses como es el día de la Divina Pastora y por qué no, bueno, ponerse la mano en el corazón y también en el bolsillo pues para poder apoyar este tipo de iniciativas que a la final lo que hacen es que suman porque imagínate que también empresas privadas del lado de Duaca del sector norte de la ciudad pues también puedan hacer o motorizar desde allí una caminata o una carrera y que ya no sea desde el Obelisco hasta Santa Rosa sino desde diferentes puntos que pueda ir la gente yo creo que en función de eso deberíamos ir porque pues cada día las condiciones de traslado de vehículos se hacen más complicadas es decir que para el que quiere todo se puede y Jonathan precisamente en este punto de su publicidad podemos observar que están pidiendo una colaboración de alimentos no pedecereros, ropas, juguetes ya sean nuevos o usados para qué serán invertidos todo esto que recolecten Sí, la Asociación Civil Caboera de Rooney en esta oportunidad en su objetivo, en su objeto busca lo que es culturizar a las personas de ayuda social, o sea, buscamos todos estos aspectos y yo creo que esta es una de las carreras que a pesar de que se está haciendo por la fe de nuestra divina pastora también buscamos de que la gente se sensibilice en este tipo de actos las personas, invitamos a todas las personas empresas públicas, privadas, particular de que puedan colaborar con su granito de arena para nosotros luego contabilizar lo que podamos recoger y donarlo a diferentes instituciones dentro del municipio Palavecino que lo requieran Para todas aquellas personas que en este momento nos están sintonizando que deseen de una u otra forma participar en esta carrera caminata pero que no se siente con una buena condición física ¿Qué les diría? ¿O sí tienen que tenerla? No, no necesariamente tienen que tenerla esto es como le dice el título es carrera caminata pueden correr, pueden caminar, van a contar con seguridad van a contar con apoyo motorizados de la policía van a tener la ambulancia o sea, no se preocupen por eso porque la edición pasada nosotros habíamos contabilizado un estimado de 100 personas sin embargo, sobrepasamos esas expectativas y tuvimos 300, 350 personas y la mitad de ellos caminaron entonces, por ello no deben preocuparse porque vamos a tener lo que es la ambulancia y vamos a tener la seguridad Finalmente, ¿para que realicen la invitación para todas aquellas personas? Sí, bueno, invitamos a toda la colectividad del municipio de Paladizina y todos los municipios aledaños a que se sumen a este tipo de actividades y la devoción hagámoslos por nuestra Divina Pastora hagámoslos por el deporte y para que todos nos unamos Bueno, nosotros sin más que decirles que los esperamos este 14 de enero a partir de las 5 y media en el Centro Comercial La Estancia para que, bueno, con su vehículo resguardado puedan compartir en familia y disfrutar de esta actividad en homenaje a la Divina Pastora que es para muchos pues una promesa que deben pagar Claro que sí Gracias por acompañarnos Gisela Gil Gerente del Centro Comercial La Estancia y Jonathan Montesinos también Coordinador General de Cabudales Run y nosotros en este momento nos corresponde hacer una pausa comercial pero no se retire que a regreso continuaremos con esta emisión de Noticias NBTV Gracias por ver el video